de Rumi Pamba, es para que ustedes puedan conocer los famosos culuncos. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de los culuncos? Los culuncos. ¿No? No, ni idea. Bueno, miren. Así como, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ellos trajeron los caminos reales, ¿verdad? Luego ya después vienen las panamericanas y todo eso. Los incas trajeron el camino del inca, ¿verdad? Pero nuestros antepasados también tenían sus caminos. O sea, no es que ellos también tenían sus caminos, con los que intercambiaban los productos a la costa o al oriente. Ya vamos a entrar a las salas museográficas y ustedes van a ver que hay cerámicas de diferentes lados, que se encontraron aquí, por ejemplo. Entonces, por estos caminos se los ha denominado los culuncos. Los culuncos son los caminos que llevaban a nuestros antepasados los productos de un lugar a otro.